Internacional Estados Unidos, Eduardo Verástegui presenta cortos animados que promueven valores. El actor y productor Eduardo Verástegui, director general de Santa Fe Films, presentó a través de sus redes sociales diversos cortos animados titulados Los Valoritos, que promueven los valores en la sociedad. De amor, amistad, perseverancia, humildad y confianza son algunos de los valores destacados en la serie animada de Verástegui. En los vídeos se observa personajes animados en diversas situaciones que muestran la necesidad y el valioso resultado que se obtiene de poner en práctica los valores. En la descripción de su productora Santa Fe Films, Verástegui asegura que el arte tiene el poder de cambiar el mundo.